hola amigos qué tal cómo están en esta oportunidad les traigo estas deliciosas hamburguesas de lentejas a petición de mi amiga ángeles bielma espero que les guste sea de su agrado y que puedan hacerlas vamos a comenzar aquí tengo ya las lentejas ya cocidas vamos a usar un colador así para quitarle todo el exceso de líquido la vamos a colar bien así y las vamos a estar poniendo en un recipiente donde donde pueda mezclarla yo aquí tengo este pequeño aquí la voy a estar poniendo así vamos a estar haciendo a sacando todas las las lentejas que hayan puesto para hacer las hamburguesas y ya que estén pues seguimos con el proceso por aquí tengo el sartén ya calentando tengo ajo ya molido le voy a estar poniendo poquito ajo no como una cucharada una cucharadita también lo voy a estar poniendo cebolla más o menos es como una media cebolla y la vamos a estar friendo hasta que se sofría una vez que ya esté así lo vamos a estar dejando por un buen rato le voy a estar poniendo calabacitas bien picaditas para que no queden los pedazos grandes y le puse de calabacita mexicana ustedes pueden ponerle de la que gusten no eso no importa y pues ya que esté listo entonces vamos a reservarlo y ahorita voy a estar esté machacando las lentejas con un machacador y aquí tengo dos cucharadas de chía que las puse un poquito agua y también se las vamos a la vamos a reservar ahorita por el momento y aquí tengo pan no lo voy a estar poniendo de este porque mi especie tienen leche pero lo voy a estar poniendo de este que es banco porque mi esposo no no come leche ni huevo ni nada y este tiene leche creo y huevo así es que lo vamos a hacer a un lado y le voy a poner el banco aquí le estoy poniendo harina también un poquito de harina de multiusos más o menos como una media taza aquí le voy a poner también las las dos cucharadas de chía ya le puse el banco ahí abajo y ahora ya le puse también las calabacitas ahí lo vamos a revolver pues aquí ya lo revolví y tiene que ser una consistencia que quede durita no tan dura pero tampoco aguada aquí ya voy a comenzar a meterlas tortitas ya tengo el aceite calentando con poquito aceite nada más y aquí están las tortitas y se pueden dar cuenta cómo está la consistencia está todavía un poquito pegajosa pero ya se pueden armar las tortitas pues ya están aquí las hamburguesas perdón pues son como tortitas verdad pues aquí vamos a estar haciendo las hamburguesas hasta que pues aquí no me van a caber como unas cuatro o cinco y me salieron como como nueve por aquí ya las estoy volteando me me agarré dos palitas para para voltearlas para que se me haga más fácil pero pueden ver que la consistencia es está durita no está aguada que no se pueda voltear pues aquí están doraditas por un lado y pues ya que están listas vamos a pasar al siguiente paso que es a la preparación aquí todavía tengo mezcla vamos a ver cuántas salen estas ya están listas así es que vamos a estarla sacando no se me dejan no quiere miren qué bonitas se ven que doraditas se ven y les prometo que salen súper deliciosas es un sabor bien rico que le da ese guisadito que hicimos de la cebolla con las calabacitas ahora vamos a pasar a prepararlas yo aquí tengo usando este pan que se los recomiendo está súper delicioso voy a ponerlo a calentar un poquito aquí en el sartén donde hice las las hamburguesas estas hamburguesas estas hamburguesas que voy a preparar son para mi esposo porque nosotros ya habíamos comido así es que estas son para él que acabo de llegar del trabajo y este aquí las estoy calentando un poquito nada más no mucho no no las voy a dorar solamente que se caliente un poquito y ya que estén calientitas vamos a pasar a prepararlas por aquí también estoy haciendo unas papas para acompañarlas las hice en la freidora de aire y ya están listas así es que vamos a apagarla ahorita les voy a enseñar cuando ya estén listas ya esté preparado el plato pues aquí están las hamburguesas vamos a comenzar lo primero que voy a estar haciendo es poniéndole esta mayonesa vegana porque como les dije son para mi esposo así es que le voy a estar poniendo de esta mayonesa vegana que la verdad que está muy buena no le pide nada a la mayonesa normal sabe igual está bien rica ahora le voy a estar poniendo las hamburguesas y le voy a poner queso amarillo que también es vegano tipo americano y también está súper rico ahora le voy a estar poniendo este ¿cómo se llama? germinado de brócoli a él le gusta mucho comer este tipo de germinados hay de diferentes tipos de germinados y a él le gusta mucho así es que en vez de lechuga yo le voy a estar poniendo esto pero ustedes le pueden poner lechuga y aquí también le voy a estar poniendo unas rebanadas de tomate y unas rebanadas medias lunas de cebolla todo eso es al gusto y pues así quedaron nuestras hamburguesitas miren se las voy a estar mostrando que se ven deliciosas miren ahora vamos a estarle poniendo las fries que por acá ya las tengo listas miren qué color tienen y están súper ricas a mi esposo le gustan así como doraditas por eso es que yo las dejo que se doren pero están bien ricas amigos pues así es como quedó nuestras hamburguesas espero que les haya gustado espero que la puedan hacer muchas gracias por estar aquí nos vemos hasta la próxima dios me los bendiga bye bye